¿Qué es la influencia de mi familia? ¿Qué es la influencia de mi padre en particular? Indudablemente mi familia influyó en mi persona. Mi padre administraba los grandes latifundios de mi abuelo. Mi abuelo era el típico representante de la vieja oligarquía chilena. Mi abuelo fue presidente del Banco de Chile por años, de años, por eso cuando entró la Unidad Popular a comprar las acciones del Banco de Chile, se designó un amigo mío, presidente del banco. No dejaba de impresionarme a mí llegar al Banco de Chile en calidad despropiador, cuando yo había estado más de una vez en calidad de nieto de mi abuelo, Juan Antonio Orrego, después de 15 años, 14 años, que él fue presidente del Banco de Chile. que en ese entonces era una institución que daba un gran estatus financiero y un gran estatus social. No era solo una empresa más, digamos, era la empresa de mayor jerarquía que había en el país. Era una familia, digamos, bastante lectora y gran partidaria de la cultura en general. Uno de mis primos hermanos, Juan Orrego Salas, es Premio Nacional de Música. Y en la casa de Juan Orrego llegaban los músicos, los virtuosos de su época, entre ellos Claudio Arrau. Y yo conocí a Claudio Arrau en la casa de mi primo Juan Orrego. Y así, habían otros, pero que no tiene, no creo que tenga mayor sentido hacer el recuerdo de ellos. Lo cierto es que había una fuerte influencia de mi familia, vinculada a los grupos oligárquicos chilenos y mi persona. Y la influencia de mi padre, que era un hombre de derecha, muy rígido, muy honesto, y con cierto sentido social. Le hizo a los campesinos un hospital de gran jerarquía, en el fondo El Morro. Un muy buen hospital y una muy buena escuela. Pero él participaba de las ideas de su época. Vale decir, mi padre era machista. Bajo el régimen machista mandaba el marido, el hombre, el varón. También dominaba a la mujer y a los hijos. Era clasista. Obviamente él no amaba mucho a los indígenas, a los mapuches. Y también era, era clasista. Para él, igual que lo había descrito don Francisco Encina y sobre todo Alberto Edward, había una clase que era la clase dirigente de Chile, que era la clase con capacidad, con cultura, con formación, en fin. Y a esa clase él le atribuía dones especiales como se los atribuyó don Francisco Encina. La clase que organizó este país, que fundó la nación chilena. Y bueno, así que la influencia de mi padre fue muy grande, pero en un sentido más bien negativo. Por motivos que desconozco, tendría que conversarlo con un psiquiatra. El hecho es que este machismo, que este clasismo, que este racismo de mi padre se expresó en algo absolutamente contrario en mi persona. Y en realidad yo no coincidía con esa visión de mundo y con el tratamiento que esa visión implicaba de los campesinos, los inquilinos, de los pocos mapuches que se veían por ahí, en fin. De manera que fue una influencia importante, significativa, muy inconveniente para el mundo de la derecha, porque fue una visión anti-derechista, en vez de ser una visión derechista. Mi padre, medio en broma y medio en serio, decía que él era el último de los monárquicos que quedaba en Chile. Bueno, la verdad es de que si bien no era un monárquico, era un hombre que se... que militaba dentro de un pensamiento y una postura, francamente, de derecha. pero, como vuelvo a repetir, de una gran honradez y de una gran justicia, la justicia de su época. Justicia para un sector, injusticia para otros. ¡Gracias!